Arranca la Semana de la Ciencia en el Jardín Botánico de Posadas y estos son algunos proyectos que se estarán presentando. Hola, yo soy Siquio Paes, soy alumno de la Segundaria de Innovación. Cosas que trajimos entre todos para demostrar lo que hicimos en el año. Trabajo de proyectos, trabajo grupales, individuales, que fuimos recaudando para traer ahora y exponer los conocimientos que estamos aprendiendo durante el año y las prácticas que tuvimos. Hoy venimos desde la Escuela de Robótica a presentar un espacio de robótica educativa con proyectos de todos los niveles y modalidades. Hoy tenemos proyectos para los más chicos que van desde los juegos y la incorporación de la robótica a través de la programación en bloque. Y por otro lado tenemos proyectos para los más grandes que incorporan la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la domótica, entre otras cosas. Somos el INBIOMIS y estamos presentando el proyecto de producción de biodiesel comunitario. Consiste en elaborar biodiesel a partir de aceite vegetal usado. Soy María Colman, directora del Instituto de Biotecnología de Misiones y queremos participar en este evento mostrando parte del trabajo que hacemos que es con microalgas. Acá tenemos un reactor que está funcionando de la misma manera que una planta y además nosotros las utilizamos para fines tecnológicos como son la producción de biodiesel comunitario para el crecimiento de plantas. ¡Gracias!